El compositor independiente Javier Álvarez Fuentes impartió el taller de composición en el marco de Instrumenta Oaxaca 2014, un trabajo con alumnos activos, un oyente y el cuarteto cuarte, a fin de hacer los arreglos correspondientes de las piezas hechas por los compositores y tener un trabajo en conjunto. Álvarez Fuentes señaló que Instrumenta ofrece la posibilidad de que el compositor y el intérprete aporten ideas, experimenten con las notas, den nuevas propuestas a fin de lograr un trabajo de calidad. Tenemos todo tipo de voces, algunas más experimentales que otras, otras que están mirando más a un mundo de contemplación del sonido, otras que están mirando más a la arquitectura de las notas, en fin, hay una serie de lenguajes muy diversos, tan diversos como hay personas y eso es fabuloso y eso es algo que yo abrazo con todo gusto. Me interesa que haya muchos estilos, me interesa que haya muchas voces porque justamente esa es la diversidad que nos hace ricos, que nos hace lo que somos. Los compositores señalaron el beneplácito de trabajar con el cuarteto cuarte, una de las propuestas más interesantes e innovadoras agrupaciones de música de Cámara de Colombia. Daniel Martínez García señaló que una obra de arte debe cumplir con su ciclo de vida y por ende los compositores buscan escuchar sus obras y estar en el proceso o trabajo en donde los músicos se apropian de una obra que en un principio es ajena a ellos. Muy contento también de poder tener la oportunidad de tener una pieza y escucharla, porque es la primera vez que tengo este chance de hacer una pieza y que intérpretes profesionales puedan ejecutarla y en ese sentido muy agradecido y con mucho que aprender. Una de las funciones, digamos, de este taller es crear puentes entre compositores, instrumentistas y público y de esta forma lo estamos logrando y más puentes también entre Latinoamérica, entre Colombia, México, saber qué es lo que estamos haciendo en un país, en el otro y pues me parece muy interesante y los felicito. Se espera que del taller se logren hacer de 12 a 15 piezas para presentarlas en el claustro del Centro Cultural San Pablo el próximo sábado 22 de noviembre a las 19 horas. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.